en recuperatebien.com En el próximo vídeo grabado en piscina lo que haremos será una patada de espalda y con nuestro tronco iremos totalmente rectos y nos incorporaremos Vamos a verlo en piscina Vamos con una patada ágil y dinámica y cada 3 o 4 patadas lo que hacemos es incorporarnos De esta forma trabajaremos la musculatura del core en la zona abdominal Muy bien, simplemente se trata de hacer una inclinación del tronco hacia delante totalmente activando bien la zona abdominal y seguimos con una buena patada Intentaremos relajar bien la zona cervical para que no se cargue a la hora de incorporarnos La patada tiene que ser una patada dinámica y si queremos activar más el core que venga más desde la cadera Ahí está ¡Gracias!